1. Se conoció hoy la lista de buena parte de los reclamantes de Interbolsa. Llaman la atención tres cosas. 1. La aparición de muchas entidades religiosas. 2. Conocidas empresas y personajes de Santander no sé por qué. Y 3. Muchas conocidas compañías. Por ahora, vean la lista de las compañías religiosas reclamantes. Universidad Santo Tomás. 1.267.852.161 Congregación Hijas de la Caridad San Vicente de Paúl. 494.451.196.63 Comunidad religiosa Misioneras Recoletas. 304.926.687.16 Convento Cristo Rey. 1.249.717.830 Universidad Pontificia Bolivariana. Monto Indeterminado. Monasterio de Monjas Carmelitas Descalzas de Popayán. 165.401.884.23 Comunidad Hermanas Dominicas de la Presentación. 621.954.634. Convento Cristo Rey. Monto Indeterminado. Congregación religiosa Terciarias Capuchinas Provincia San José. Monto Indeterminado. Corporación Minuto de Dios. 334.855.288 pesos. Congregación Dominicas de Santa. Monto Indeterminado. Comunidad religiosa Hijas de Jesús. 1.229.432.043 pesos. Comunidad Hermanas Dominicas de la Presentación. 2.522.720.771 pesos. EUROS 211.943.03.3 HERMANAS DE LA CARIDAD DOMINICAS DE LA PRESENTACIÓN. 257.543.209 pesos. Universidad Pontificia Bolivariana. 494.102.587 pesos. Universidad Pontificia Bolivariana. 1.007.784.593 pesos. Consejo Episcopal Latinoamericano. 1.178.893.725.17 centavos. Comunidad religiosa Hijas de Jesús. 1.555.205.575 pesos. Universidad Santo Tomás. 5.577.874.194 pesos. Con 27 centavos. Quiero aclararle a los mencionados arroadores inversionistas de Interbolsa que no se asusten. Sus dineros no están perdidos. Algunos en carteras colectivas ya fueron trasladados y otros están en ese proceso. Yo diría Ana María que con... ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.